Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una edición más de la Copa Argentina. Estamos cerrando los octavos de final en el estadio de Arsenal de Sarandí. ...el cabezón Marini. Bueno, muy bien. Ahí lo vemos a Emanuel Jiménez. ...el vía a Teresa Luis con el señor Ariel Rodríguez. Para adelantarse, corta, primero Junque. Va a quedar el balón en la mitad. La presión va a ser por intermedio de Felice. El pase por el costado para que sube Charri. Raíl Roldán, atención, que se viene con todo Felice a buscar la pelota. Está esperando a la altura del punto penal el envío que viene. Golpe de cabeza. ¡Felice! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Estudiantes de San Luis! Aparece Felice de cabeza para vencerlo a Mariano Andujar. ¡Gol! ¡Gol! Se fue a la izquierda después del ancho peinado. Y Felice de cabeza prácticamente solo. Cada Estudiantes de San Luis, 1 a 0 frente al Pincho de la Plata. ¡Qué gran jugada! Fíjense a la hora de hablarle de los movimientos. Que el lateral libere al volante para que pase por afuera. Muchas veces la vieja fórmula es más simple. Pelota larga. Peina el 10 por atrás. Pasa el marcador de punta. Centro y el 9 cabecea en el área. Vieja fórmula. Felice el que entró a... Miren el gol. Hay un cabezazo en la previa. Facundo Sánchez queda mal. Le viene el cuezo de atrás. Y miren, totalmente libre el 9. Miren el 9 donde está. Mirá. Se miran entre los marcadores de Estudiantes de la Plata y el festejo. ¡Qué lindo! Este festejo pifia. Pifia Retegui. Solo frente al arco. Pifia tremendo. Pero era gol, ¿eh? Era gol. Era gol para el pincho. Entró y tira la pelota. Pifia a que caiga por eso o que deje caerse que es... Me parece más que se dejó caer. Claro. El tema que surge ante todas las repeticiones, ¿no? Las repeticiones nos cambian la manera de ver las cosas. Para mí no era penal. Va a llegar la pelota para Felice. Va aguantando Felice. Retro se le quedó larga después. Felice, el autor del único gol que tiene el partido hasta el momento. Acá la tiene Felice. Aguantando la marca de Fuentes. Aguanta esa pelota Felice. El árbitro lo interrumpe y termina cobrando falta de él. Retención. Retención, claro. Y tiene razón. Bueno, vos estabas al lado. Eso también es correcto. Sí, sí. Acá la vemos bien, Ariel. Perfecto.